Pasaron 41 minutos de las 12, vamos a tomar contacto ahora con la Intendenta Fernanda Antonijevich, a quien le decimos muy, pero muy buenos días y feliz cumpleaños. Bueno, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, estaban en los actos recién. Estaban en la celebración, sí. ¿Finalizó Fernanda? No, ahora estamos esperando un cachito para el corte de torta. El corte de torta, muy bien. Bueno, me imagino que también ansiosos desde hoy en la mañana por el tema del clima. Bueno, relativamente se tuvo que pasar al club atlético. Sí, la verdad que una lástima porque estaba todo listo para hacerlo en la costa. Pero bueno, son cosas que no dependen de nosotros y siempre tenemos la solidaridad del club atlético que presta las instalaciones, así que está muy lindo aquí también. Y del otro lado, Fernanda, en la otra línea lo tengo al jefe de gabinete de la República Argentina, el politólogo, el señor Marcos Peña. Marcos, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Hola, Marcos, ¿cómo estás? Qué sorprendo. Hola, Fernanda, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de poder saludarlos en este aniversario y poder mandarles un abrazo a todos los vecinos de Maradero en un día tan especial. Bueno, una alegría tenerte presente en nuestras celebraciones. Muchísimas gracias. La verdad, ¿y cómo le están pasando en el festejo? Bien, está muy lindo. Le estábamos contando que, bueno, por el clima tuvimos que cambiar el lugar, pero tenemos así como representada la síntesis de los 403 años de historia de la ciudad, ¿no? Porque hay representación de, y quiero aprovechar para agradecer públicamente a todos los colegios que han venido, los centros tradicionalistas, los clubes, los bomberos, las fuerzas de seguridad, los vecinos, en fin, lo decíamos recién en el discurso que somos una ciudad que, desde su fundación, a sólo 35 años de la fundación de la ciudad de Buenos Aires, somos parte de la esencia de la argentinidad, ¿no? Nos sentimos así como dentro de la génesis, y hoy también vemos reflejados en estos actos tan representativos de la ciudad con tantas instituciones, la síntesis de tantos años de historia, ¿no? Qué bueno, además es una ciudad tan hermosa y con tanta fuerza productiva, la verdad que es una alegría, una alegría para poder compartir con ustedes este momento. Y bueno, estando Marcos en el aire, también queremos agradecerle de tantos logros que hemos tenido estos últimos años, lo que me ha tocado gestionar a mí, a Marcos y al presidente y a la gobernadora, porque la mayoría de las obras que logramos fuéramos justamente trabajando en equipo con el gobierno de la nación y de la provincia, ¿no? Marcos siempre es una persona que está muy a mano para resolver los problemas que siempre ocurren, ¿no? Bueno, muchas gracias. La verdad que es un lujo, además, que vos seas la intendenta y el trabajo que vienen haciendo, y que cumplamos entre todos el compromiso ese que planteamos en el 2015, trabajar en equipo, como un solo equipo de gobierno en los tres niveles. Sí, así se ha dado, por facta. Gracias a Dios también. Marcos, bueno, antes que nada, la bienvenida también a través de la línea telefónica, como lo decíamos hace un rato. ¿Qué se conoce de Varadero? ¿Qué conoces de Varadero? Disculpa que te tutee. No, he estado varias veces en la ciudad y también en los campos, en la zona, en el río, la verdad que... Tiene que volver ahora, que está bastante cambiada de cuando vino la última vez. Sí, sí, he ido más como turista o como visitante que funciona, así que la verdad que lo tengo pendiente. ¿Qué importancia tienen ciudades como Varadero, antiguas como Varadero, la más antigua de la provincia de Buenos Aires, en un país tan amplio, sobre todo con tanta historia? Y tiene una importancia fundamental porque es allí, en las localidades del interior, tanto de la provincia como de nuestro país, donde primero está nuestra identidad, nuestra raíz, donde hemos venido en todos estos años. Y además están las oportunidades, las oportunidades productivas, las oportunidades de calidad de vida, las oportunidades de crecer en un contexto de un país más federal, un país más integrado, más conectado y que no siga haciendo como hemos hecho durante tanto tiempo, de expulsar, concentrar todo en los grandes conurbanos, ¿no? Entonces creo que ofrece un modelo de desarrollo que está en la raíz de la mejor tradición de nuestra República. Esa posibilidad de las comunidades con una escala más humana y con un foco muy fuerte en lo productivo. ¿Va a estar recorriendo la provincia en estos días, en este tiempo? Ojalá, todavía no. Todavía estoy un poquito abocado acá a la tarea de ir enfrentando junto al presidente todos los desafíos que estamos viviendo ahora, pero espero que pronto pueda empezar a recorrer. Justo ahora estoy por considerar a la rural, también un tema tan importante para Varadero y para la provincia y para el país, ¿no? Cómo es el tema agropecuario y créeme que lo que más disfruto y más creo que es productivo es poder salir y recorrer y estar cerca de la gente. Bueno, el sábado tenemos timbreo, así que vamos a ir de vuelta también, pero bueno, estos días han sido un poquito más movidos. Marcos, ¿mantiene un diálogo además de esta charla acá fluido con la intendente Antoni Givich? Me imagino que sí, ¿no? Sí, hace poquito nos reunimos en mi oficina junto al intendente de la segunda sección y estuvimos charlando. El año pasado también nos juntamos, ahí estuvimos reuniéndonos en San Nicolás. Y sí, porque tiene que ver con esto que hablamos antes, realmente estar a disposición y estar en contacto permanente porque creemos que esa es la forma de trabajar, ¿no? Trabajar todos juntos como un solo equipo. Bueno, ya que estamos y tenemos en la otra línea a la intendente Antoni Givich, en nombre de ellas para poder saludar y expresarse también a través de la radio en esta fecha tan importante que es el aniversario 403, ni más ni menos, de nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder saludarlos, que terminen bien los festejos y que realmente tengamos un año bueno y sigamos enfrentando juntos los desafíos, pero también cosechando las oportunidades que vamos logrando trabajar juntos. Así que simplemente un abrazo muy, muy grande a todos los vecinos varaderos y ojalá que los pueda visitar pronto. Fernanda te está escuchando ya para el saludo final. Sí, ahí lo estaba escuchando a Marcos y acá también nos están llamando porque estamos cerquita del Corte de Torta. Así que bueno, también un abrazo grande a todos los vecinos de Varadero, desearles un feliz día y un momento de reflexión, de pensar en cómo unirnos más, como hacían nuestros ancestros para los momentos difíciles, para cosechar todo lo que hemos logrado este tiempo y para traer al presente y futuro Varadero. Así que trabajamos para eso y buscamos oportunidades permanentemente y eso es gracias a la unión de todos, de los vecinos, del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial y de todos los varaderechos. Así que estamos muy agradecidos con los logros que venimos teniendo y por supuesto que siempre poniéndole el techo a las balas para las cosas difíciles que nos tocan atravesar. Pero hoy es un día especial porque fíjate de las cosas difíciles que nos han tocado atravesar si no lo fue de inundación del 2016 que tuvimos que desintegrar la Plaza de la Prefectura y hoy como contrapartida de eso lo anunciamos hace un año a la hora de la costa y hoy estamos inaugurando la nueva Plaza de la Prefectura absolutamente renovada, moderna, que da un sentido nuevo y además viene a resolver un problema de años que fue la defensa por la crecida del río Varadero. Así que estamos muy contentos. Fernanda, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Un beso grande. Un beso. Bueno, Marcos Peña, Jefe de Gabinete, muchísimas gracias por estar en contacto en la mañana de contacto directo y ahí estaba el saludo también para todos los varadereenses. Muchas gracias, un beso grande para Fernanda y para todos ustedes. Que tengamos un buen día. Abrazo grande. Chao. La palabra entonces de Marcos Peña, Jefe de Gabinete de la República Argentina saludando a nuestro varadero, nuestra ciudad, este aniversario tan importante, el 403 de existencia, la ciudad más antigua del norte de la provincia de Buenos Aires y también el cruce en la llamada con la Intendente Fernanda Antonijevich.